Operarios de la Delegación de Obras y Servicios continúan con el Plan UNETE de limpieza y desbroce en todo el municipio durante la mañana de este lunes. Los trabajos se han centrado en varios puntos de San Roque Casco y Torre Guadiaro. En cuanto a San Roque Casco, los operarios estuvieron realizando trabajos de desbroce de vegetación en la barriada de La Paz, mientras que la Alameda Alfonso XI, en especial en el parque infantil, se aplicó agua caliente a presión al piso para su limpieza a fondo. En cuanto a Torre Guadiaro, la cuba de agua caliente a presión se utilizó en la Plaza de Encarnación Sánchez, mientras que los desbroces se llevaron a cabo en algunas calles de la zona alta de la barriada. La campaña UNETE, que comenzó hace cuatro meses, es un plan que se realiza con refuerzos de personal de obras y servicios, a la par que trabaja la Concienciación Ciudadana. Este plan consiste principalmente en una limpieza de choque del pavimento que se realiza con mangueras de agua caliente a presión, pero que incluye también desbroces de vegetación y la retirada de papeles y otras basuras de lugares concurridos. También se repone nuevo material, como la adquisición e instalación de 500 nuevas papeleras en todo el municipio. Además, se ha creado una unidad especializada en la limpieza de los vertidos irregulares de basuras y escombros, a la vez que agentes de la policía local evitarán este tipo de infracciones. También se ha creado un servicio específico de limpieza viaria para los fines de semana. Este trabajo se complementa con la puesta en marcha de una campaña de concienciación, tanto a través de unas pegatinas colocadas en papeleras y contenedores, como en la emisión de anuncios al respecto en los medios de comunicación municipal. Únete. Tu colaboración es necesaria. Ilustre Ayuntamiento de San Roque. Limpieza viaria, recogida de basuras, mantenimiento de calles y plazas. Únete.